Esta historia ya está en el corazón de Panamá y nos tiene a todos creyendo. Yurdal Sargun estaba tratando de comprar la justicia. Uf, Mary M, juega vivo porque hoy viene candela. Octay no fue quien me sacó. Y tú, Octay, prepárate para responder. ¿Le pediste dinero a Yurdal Sargun? Porque ella ya no va con cuentos. Octay, ¿esa gente de verdad les pidió dinero o fue una mentira también? Mary M, después de traicionada por Telemetro. Abraham, el padre de la fe. Un estreno especial para ti el lunes 22 de agosto a las 8 de la noche. Solo aquí en Telemetro.